Creo que estas sesiones fueron fundamentales y muy interesantes. Tenemos muchas cosas que analizar sobre el coche que no tuvimos la oportunidad de hacer durante las pruebas. Por eso las estamos explorando ahora con el equilibrio mecánico. Lo bueno es que cualquier cosa que hagamos parece ayudarnos con nuestro ritmo de carrera. Nuestro objetivo es crear un coche más equilibrado y mejorar cosas para la carrera y la clasificación. Hoy salió como se esperaba. Escuchamos a mucha gente decir que estábamos un segundo por delante después de las pruebas, lo que me hizo sonreír porque sabía que la diferencia sería mucho menor. La parrilla parece muy competitiva y el viernes por anoche en la quali estará muy pero que muy igualada. Esta es la reciente declaración del piloto mexicano una vez ha bajado de su RB20. Y lo importante es fijaros, como lo que os comentaba en los vídeos, resúmenes de las primeras y de las segundas prácticas, entrenamientos libres. Red Bull, chavales, va tan sobrado que hoy, en la jornada de hoy, ya sea por la mañana, ya sea por la tarde, lo que han probado y en lo que se han centrado es en la tanda en definitiva, en la simulación de carrera, quiero decir, del sábado. Ya saben que el coche es rápido a una vuelta. Lo único que igual no me he llegado a creer por parte de Sergio Pérez es el tema de que están a un segundo por delante. A ver, a un segundo por delante a una vuelta, a lo mejor Red Bull, el RB20, no, no está, no es capaz de conseguir ese hito, que sería un hito súper mega espectacular. La cosa, Sergio, o por lo que decimos que tenéis un coche que es una auténtica locura, es que vamos a ver el sábado cuando se disputa la carrera, después de más de 50 vueltas de Gran Premio, a ver a cuántos segundos quedas tú del que tienes por detrás. Imagínate, Sergio, que tú terminas primero o segundo, independientemente, me da igual, ¿no? Pero que los dos Red Bulls están en primera posición, ¿no? Bueno, pues a ver quién es el tercer piloto, ¿no? A ver a cuánto cruza el tercer piloto en comparación a los otros dos, ¿no? Es ahí donde creo que muchos de nosotros nos referimos a que de verdad, de verdad, de verdad, marcáis, bueno, pues la diferencia espectacularmente, ¿no? A una vuelta, de hecho, ya en el 2023 vimos cómo incluso en algunas carreras Leclerc, Ferrari, podía meterse ahí, ¿no? Podía luchar a Verstappen por conseguir, por, sí, bueno, arrebatar, le voy a decir, la pole. Lo que realmente le importa a Verstappen es la carrera, ¿no? Como a cualquier piloto y Ferrari y el resto de equipos parece que han hecho también ese medio clic para no olvidarse por completo de preparar un coche de puta madre para Quali. Pero, señores, que a ver, que si tenemos que elegir, joder, vamos a elegir el domingo, que es el día importante, ¿no? Eso Red Bull ya se dio cuenta en 2022, lo ha seguido haciendo así y hoy ha sido otro ejemplo más. Otro ejemplo más de que no han querido apretar, de que simplemente querían fichar cómo es la simulación de carrera con el neumático soft, con el neumático blando, que incluso a lo mejor es el que casi seguro, vaya, van a utilizar tanto él como Verstappen para cuando comience el gran premio. Oye, cuantas más vueltas puedes estar fuera sin hacer la parada en boxes, mejor, ¿no? Tendrás ventaja estratégica, así que Red Bull, que lleva una sobrada espectacular. No, Sergio, no, a lo mejor no metéis un segundo en la Quali, ¿vale? Pero la carrera, a ver a cuántos segundos la termináis. No, Sergio, no, a lo mejor no metéis.